Hola amigos, a la espera del Campeonato de España en Marbella la semana que viene, como sabéis voy a participar y después de la vorágine de partidas del Campeonato de Europa de Batumi regresamos con las secciones habituales del canal y hoy, hoy sábado, tengo el placer de traer la primera de dos partidas en la sección de ajedrez didáctico como sabéis ya en esta sección los suscriptores del canal me envían sus partidas y yo aquí las analizo ahí os les devuelvo la partida con algunas anotaciones y los analizo para toda la comunidad para que todas podamos aprender pero ya no con partidas de grandes maestros que a veces tienen algunos conceptos que nos cuesta coger sino con partidas de aficionados como todos ustedes que estáis mirando el canal si queréis participar en esa sección sabéis que aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo los detalles ya vamos por la sección del número 49 así que con estas dos partidas del suscriptor mexicano Uri Sánchez González con sus dos partidas vamos a llegar a una cifra muy interesante de 50 partidas ya comentadas aquí en la sección de ajedrez didáctico y la verdad se me ha ocurrido incluso editar un libro con esas 50 partidas porque la verdad es que didácticas son un montón bien Uri Sánchez González de México me envía dos de sus partidas de la categoría de aficionados del último torneo Copa de Independencia en México categoría como digo de aficionados ritmo de juego clásico de control largo los de los que veis aquí abajo tanto el suyo como el de su rival son ratings mexicanos por el nivel que desplegan ambos yo diría que están alrededor de entre 1100 y 1300 de lo FIDE es decir jugadores de club obviamente no principiantes pero con mucho recorrido por delante así que vamos con la primera partida y en unos días saldrá publicado la segunda partida de Uri Sánchez Uri juega con blancas y me envía la partida con una serie de preguntas y ideas que él quiere cotejar por lo tanto voy a analizar la partida para él un saludo Uri y muchas gracias por colaborar en esta sección y para todos los demás espero que os guste la partida y aprendáis algunas cosas interesantes que sin duda la tiene bien Uri comienza con D4 y ya me anota en el email que acompañan las partidas que tanto a él como a su familia, a sus hijos están intentando aprender el sistema Londres Pereira el sistema Londres que es un esquema que sé que es muy interesante para los aficionados porque os aprendéis unas cuantas jugadas y más o menos con esto ya podéis ir tirando bien dejarme decir que en mi opinión si sois jugadores y queréis progresar creo que es un error jugar solamente un sistema o un esquema de juego porque eso limita mucho vuestras capacidades y no vais a poder explorar todas las posibilidades que os ofrece el ajedrez es verdad que a corto plazo os sale a cuenta porque no tenéis que memorizar mucha teoría de aperturas pero a medio y largo plazo es más un defecto que una ventaja y fijaros antes de que me digáis oh es que Carlsen juega también el sistema Londres os recuerdo que todos los jugadores del mundo los mejores ocasionalmente experimentan con alguna defensa de estas pero o antes y después han jugado todos los repertorios más importantes bien entonces de entrada su rival juega caballo c6 que no es una jugada especialmente buena en general en los gambitos de dama y posiciones de d4 y d5 siempre hay que avanzar el peón de c por delante del caballo bien es el parecido a que aquí el blanco jugará caballo c3 obviamente una jugada posible no es una jugada mala pero limita mucho la presión que puede ejercer sobre el punto de 5 cuando no tienes el peón en c4 por delante y justamente por eso siempre se hace el gambito de dama y después se saca el caballo para continuar presionando sobre d5 lo mismo ocurre con negras así que después de arfil f4 caballo c6 no es una jugada mala pero es dudosa bien aquí la jugada más correcta es e3 pero caballo f3 no estropea nada arfil f5 sugiere la idea de caballo b4 por tanto Uri juega c3 que es correcta aunque ya no podemos jugar c4 pero es correcta caballo f6 e3 e6 entonces tenemos el negro que ha puesto su arfil fuera de la cadena de peones esto es correcto pero sigue con este caballo en c6 que no está muy bien colocado por su parte el blanco le gustaría poner el arfil en d3 que es la casilla ideal en el sistema de londres para el arfil pero no puede porque está el arfil en f5 por tanto Uri juega caballo b2 arfil d6 Uri correctamente retira su arfil a g3 y su rival aquí comete un error ya que en lugar de enrocar que es normal cambia el arfil y esto es un pequeño error porque al retomar de peón la torre apunta a la enroque y esto le da algunas opciones de ataque al blanco no es extremadamente grave pero lo normal es para las negras esperar por ejemplo con enroque esperar hasta que el blanco haya desarrollado el enroque para entonces cambiar y ahora al menos la torre no está en la columna ya digo no es grave pero es un detalle a tener en cuenta entonces comió peón por arfil g4 clavando el caballo aquí Uri desclava con normalidad y sin embargo yo hubiera jugado aquí a fil d3 porque puedo jugar dama c2 y desclavar el caballo igualmente los caballos se defienden y mi arfil coge la gran diagonal así que un pequeño desliz de Uri pero de nuevo nada grave y ahora su rival comete un error que es caballo d4 y esto es una jugada floja a lo largo de una partida de ajerez los dos jugadores empiezan con las mismas piezas por tanto si uno es capaz de no cometer errores graves probablemente ganará la partida porque su rival cometerá algún error así que tenemos que diferenciar entre pequeños deslices o jugadas dudosas y errores todos los jugadores cometemos pequeños jugadas dudosas a lo largo de la partida lo que hay que procurar no cometer errores que te pueden costar un peón o una grave debilidad posicional caballo d4 es un error de este tipo Uri podría haberse aprovechado de esta jugada haciendo caballo por caballo peón por caballo y caballo d2 atacando el peón y aquí hay dos opciones si se va para atrás con el alfil protegiendo el peón podemos hacer g4 y dc2 y es muy difícil ahora proteger este peón sin debilitar seriamente la posición esto sería ventajoso para las blancas también puede cambiar los alfiles que es probablemente lo que hubiera hecho y ahora para proteger el peón jugar f5 pero entonces hacemos dh5 jaque y aquí tanto dh6 como dg6 que es más fuerte torre por torre y torre por dama ganaría un peón con clara ventaja me diréis es una venta un poco larga sí pero hay que aprender a calcular estas variantes en situaciones de este tipo también os puedo decir que si paráis esta posición y hacéis el ejercicio de visualización caballo por caballo peón por caballo caballo d2 alfil por dama por el caballo ataca el peón d4 f5 solo con ver el jaque en h5 ya hay que meterse en esta variante aunque no hayáis visto luego el sacrificio de dama porque está claro que dando el jaque el negro tiene que derivar su enroque por lo tanto aquí tenemos uno de los defectos o cosas que Uri tiene que mejorar que es el cálculo de pequeñas secuencias que no tengan demasiadas ramificaciones líneas sencillas de calcular hay que mejorar eso como se mejora en esto haciendo táctica online Uri juega dama c2 y su rival vuelve a cometer un error jugando f5 claro este f5 deja la casilla de 5 muy débil el negro no tiene alfil de casillas negras por tanto cualquier jugador experimentado se daría cuenta de esto no metería el caballo directo porque se lo van a cambiar sino que jugaría alfil b5 clavando el caballo al rey y permitiendo después el salto del caballo a e5 y una vez saltamos a e5 podremos jugar f3 después echando el caballo o el alfil esto es muy claro relativamente sencillo si comprendemos las ideas de casillas fuertes y casillas flojas lo que pasa es que sospecho que Uri se ha acostumbrado a estudiar el esquema de Londres con el alfil blanco en d3 ese alfil es muy importante por tanto no se le va a posar por la cabeza cambiarlo por un caballo a pesar de que tenemos el alcance de la casilla de 5 y esto lo podéis verificar con el ordenador y veréis que es muy sensato pero yo lo veo muy rápidamente esto por tanto aquí a Uri le falta esa adaptación de modificar sus planes o ajustarlos a la realidad cuando el rival hace cosas diferentes y es el riesgo o uno de los riesgos de estudiar las aperturas solamente un esquema porque vais a dejar de tocar muchas otras posiciones y cuando hay un cambio o una adaptación no vamos a tener esa capacidad o la vamos a tener limitada por tanto aquí alfil b5 hubiera sido buena para explotar f5 no lo hace mete el caballo directamente pero claro le cambian el alfil aquí quizás podía haber hecho caballo por caballo pero ya había que calcular Uri agarre y por caballo por peón por ahora hay un peón en e5 en lugar de una casilla fuerte para un caballo bueno dama d7 en roque largo está bien su rival juega dama g5 caballo f3 dama g6 y ahora otro momento interesante yo tengo esta posición y seguro que no haría dama b3 seguro entre otras cosas porque no puedo comer el peón de b7 si se me ocurre comer este peón me mete la torre por detrás y me va a dar mate o me va a destrozar rápidamente por tanto atacar un peón que no vas a poder comer no tiene mucho sentido aquí había otras juegas muy interesantes dama a4 jaque es muy de alto nivel la idea es provocar c6 y luego dama b4 intentar que no se enroque entiendo que esto es de un nivel más elevado y no pretende que Uri lo hubiera visto pero lo que sí que intentaría hacer aquí es expulsar este caballo y para esto estaría pensando en ideas como caballo h4 para intentar de alguna forma jugar f3 lo tengo que planear bien pero eso sería mi prioridad dama b3 no la veo su real se enroca obviamente Uri no se come el peón juega torre h4 y ahora dobla torres para atacar el enroque y de nuevo me pregunto pero si después de h6 ahí no hay ningún tipo de ataque y voy a tener 10 puntos en mis dos torres atacando algo que no voy a poder rematar por tanto ¿merece la pena esto? no lo que yo haría aquí es intentar resolver mi rey quizás esconderlo en g1 y luego las torres meterlos en el centro del tablero tal vez un caballo d4 y a jugar entonces destinar recursos para un ataque que luego no va a salir no es muy buena idea y mira la centralización que tiene el negro ahora rey f1 era mejor Uri intenta por un lado reciclar el caballo aquí y echar el caballo no es correcto pero le sale bien su rival podría haber jugado b5 a5 y c4 y reventarle por el flanco de dama mientras el blanco intenta esto pero jugó lento su rival jugó caballo g5 que no la entiendo muy bien no sé muy bien qué pretende con esta jugada Uri juega dama c2 la jugada correcta rey h7 otra jugada que no entiendo muy bien rey e1 buena para llevar el caballo al centro y de repente en un par de jugadas ha conseguido reorganizarse un poquito así que eso está bien tu criterio posicional ha funcionado aquí su rival se va colocando caballo f4 ataca dama dama c7 f3 de momento todo muy bien ha evitado que el caballo pueda volver aquí y tiene la casilla f2 para el rey todo parece bien pero su rival le abre el centro y aquí yo creo que Uri comete probablemente el error más grave de la partida claro nos están abriendo la posición donde tenemos el rey y la dama por tanto qué me indica la lógica si mi rey está en el centro y sus piezas me lo están atacando yo tengo que intentar mantener lo más cerrado posible la posición no puedo abrir líneas al menos tengo que intentar no hacerlo a partir de ahí yo jugaría una jugada como rey e2 fijaros que d3 no funciona por caballo por d3 y si me hacen peón por peón rey por peón es curioso me parece que mi rey está mal pero ninguna de sus piezas tiene acceso a mi rey ahora mismo y si me da tiempo de jugar torre d1 bajar la otra torre cambiar las cuatro torres tengo buena posición de hecho mi rey está mejor en el centro que en la esquina esto es delicado y creo que el negro está un poquito mejor pero así es como hay que jugar esta posición en lugar de esto Uri hizo peón por peón mala jugada peón por peón y ahora tengo las dos torres cayendo encima de mi rey esto es un desastre en todo caso si aquí hubiera jugado c4 intentando montar un bloqueo y luego meter el rey en f2 creo que aún aguantamos esta posición pero hay que cerrar no podemos abrir hay que cerrar él no cierra juega caballo de 3 directo y claro le podría haber hecho aquí peón por peón peón por peón dama c7 atacando el peón de c7 y esto va a perder rápido c4 para proteger con torre y ahora hacemos una jugada de intermediación caballo f7 ataca el peón f4 la torre deja de atacar y ya nos comemos el peón su rival no lo vio esto y jugó b5 intentando b4 parece una jugada muy buena es verdad que evita ahora evita c4 y aquí hay una situación muy interesante está claro que el negro está apretando pero este b5 es mala no solamente porque no hace nada para abrir la posición sino que permite al blanco un golpe táctico pero cuando uno está muy fastidiado en la posición y está pensando solo defender es difícil cambiar el chip y buscar jugadas de ataque pero aquí si Uri hubiera encontrado dama d2 amenazando dama por caballo porque está el rey clavado pero también amenazando peón por peón porque hemos desclavado la dama vuelve a meterse en la partida de hecho el ordenador le da una ligera ventaja al blanco aquí esto es interesante porque nos vuelve a mostrar que a un nivel de aficionado por muchos errores que hayamos cometido durante la partida mientras mantengamos el equilibrio material siempre puede haber un momento que nuestro rival baje la guardia falle en el ataque y nos da una opción de remontar por tanto hay que mantener siempre el ánimo y digamos la actitud positiva optimista para intentar localizar esas oportunidades cuando nuestro rival se equivoca no todo el mundo tiene esa actitud mucha gente cuando se ven mal van jugando peor pero lo ideal es mantener una actitud optimista yo reconozco que depende del día hay días que soy muy optimista y otros no creo que la mayor parte de los jugadores somos así pero no cabe duda que una actitud optimista buscando opciones le hubiera podido permitir a Uri encontrar ese dama de 2 pero no lo hizo jugó dama b3 peón por peón ataca al caballo rey e2 dama de 7 ataca al caballo aquí ya está perdido torre de 1 c2 gana por tanto Uri dice peón por peón dama por caballo rey f2 torre por c3 y aquí hay varias maneras de rematar la partida dama b4 la más sencilla hubiera sido dama e3 y torre de 1 mate bastante fácil de ver el José Reinaldo no lo vio que por cierto si José Reinaldo está aquí mirando la partida un fuerte saludo y decir que tu juego ha sido bastante razonable en esta partida y espero que hayas aprovechado también para aprender algunas cosas de tu juego y esto dama de 2 jaque y aquí de nuevo torre c1 esto está ganando pero aquí hay que encontrar una jugada difícil que es caballo por f3 jaque rey h3 y torre por h1 mate no lo vio tampoco jugó torre por rey por cambió las damas y torre 5 y aquí vamos a parar la posición porque es bastante obvio que el negro la tiene completamente ganada pero resulta que ahora empezaron el apuro de tiempo y el negro se dejó la torre en una jugada y el blanco acabó ganando esto a nosotros no nos interesa no tengo las jugadas porque se hicieron el apuro y en todo caso no es demasiado importante para la calidad de la partida si el blanco gana esta partida es de suerte no ha hecho méritos para ganarlo pronto paramos la partida aquí eso sí aprovecho para saludar obviamente al amigo Uri para comentarle que más que memorizar esquemas y jugadas es más importante entender los planes de las aperturas de las aperturas para adaptarte a cambios en apertura tienes que comprender mejor y mejorar tus conceptos de casillas fuertes y débiles atacar sí pero sólo si hay una opción seria de ganar porque si no lo que estamos haciendo simplemente es descolocar piezas y luego nunca abras la posición del rey cuando tiene un ataque fuerte sobre tu posición hay una serie de consejos que te doy para mejorar y aprovecho también para enviar un saludo al club de ajerez Graciela González Dillanes que toma el nombre de la madre de Uri a sus hijos Ari y Uri sobrinos Ilana Adir y Aziri hermanos Humberto Nancy Ana Noemi Eli y a su padre Humberto así que toda la familia en el club de Graciela González y un fuerte saludo a todos mis seguidores de México México es el país al otro lado del charco donde más seguidores tengo junto con Argentina tengo las estadísticas que me dan mucha información sobre esto y estuve a punto de ir en octubre recibí una invitación para jugar al torneo de Chihuahua al final no pudo ser pero es una de las cosas que tengo pendientes y espero poder ir algún día con mis amigos Divis y Pepe Cuenca o con cualquier otro de mis amigos y jugar algún torneo allá y en fin conocer a muchos de vosotros más de cerca que sé que apreciáis mucho mi trabajo y yo aprecio mucho vuestro seguimiento a todos pero en este caso en especial a México y en unos días veremos la segunda partida de las dos que me ha enviado Uri Sánchez González hasta luego amigos y espero que os haya gustado la partida la partida de las dos